Good morning gente linda, hoy estamos celebrando el aniversario de mi negocio, son 6 añitos para la gloria de Dios vamos a hacerlo de una forma diferente porque hay en años anteriores, lo he celebrado con mis clientas le hago como una mini fiestita en la estética, pero hoy es diferente porque mi novio llegó de sorpresa él trabaja en Estados Unidos y llegó de sorpresa para acá, así que tengo unas mini vacacioncitas y lo voy a celebrar en la playa, por supuesto en mi lugar favorito vamos a pasar un ratito chévere, un ratito cool, les voy a grabar las playas de Puerto Rico que son bellísimas Puerto Rico es un verdadero paraíso queríamos correr ya esquí, queríamos hacerle unas cositas, vamos a ver si se nos da les voy a grabar todo lo que estemos haciendo en el día de hoy él está en el garaje echando gasolina, comprando unas cositas, así que nos vemos ahorita llegamos a playa santa gente ya hablamos cualquier lago noche exquisito el me dijo el nombre y ya me se olvidó el me dijo el nombre y ya me se olvidó ya nos vamos a estar corriendo ya esquí vamos a estar corriendo ya esquí ya el baby se está preparando nos vamos a estar corriendo ya esquí ya nos vamos a pasar Ese es el banana pool. Eso está bien chévere, eso es una cura. Va un montón ahí montado y va bien rápido y se cae. Y nos vamos a montar en esos jesky que están ahí. Este es el mío y ese es el de Celina. ¿Te sientes cómoda ahí? Sí, bueno ya nos vamos. Bueno, de Playa Santa que es en Guánica, llegamos a la palguera a Caracoles. Esto es un callo, literalmente es como si fuera una piscina. Y es bien bella. Aquí hay muchas botas, hay muchos jesky. Pasándola rico en Puerto Rico. Aquí estamos en Caracoles disfrutando, baby. Última hora en Puerto Rico. Mira, ahí estamos en Puerto Rico. Mira, ¿te quieres ir de Puerto Rico? Claro que no. Tiene que trabajar y el compromiso del trabajo, las responsabilidades, llama. Pero hoy se quiere quedar acá en Puerto Rico. Y ya no se siente igual. Cuando hacemos ser amor, tratar tu el mejor. O sea, si no nos trae. Y ya no se siente igual. Cuando hacemos ser amor, tratar tu el mejor. El agua está súper clarita. Está cantando. En Puerto Rico es verano todo el año. Eso es lo mejor. Quiero quedar aquí. Vamos a darle ahora. No fui igual. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Thereán que el Pão Vent does! Un activo. Siga liar y anda ahí. Viene que nos fuimos mi gente Viene que nos fuimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!